Y tienes un talento oculto, yo no sabía, yo que eso ahorita te conozco a ese tío... ¡Nixon! ¡Uh, vale! ¡Uh, vale! ¡Ah, ajá! Pocas guitarra. Miren esta belleza, estoy hablando de la guitarra. Nixon, usted tranquilo. Esta es la consentida. Ahí va. Venga, y otro talento. Es que yo le descubro talento al tipo, este tipo hace muchas cosas. ¿Compones canciones? No, 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 eso sí no. No, 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 no. La familia se ve, él compone canciones, eso él saca la guitarra y la toca y la... Compongamos algo, compongamos algo. A ver, a ver, puede ponerlo a los 50, tú tienes 50 años. ¿Qué pasa a los 50? A los 50. ¡Uh, uh! Hijo, te toca pagar la cuenta. ¡Uh, uh! A los 50. ¿Qué más, qué más pasan a los 50? ¡Cómo se siente más feo! Eso. A los 50. Ahí viene. ¡Abrálo! A los 50. Cada vez es menos lo que recuerdas. ¡Uh, uh, uh, uh! A los 50. Ya tus hijos no te siguen la cuerda. A los 50 solo te crece la barriga y la punta de la lengua. ¡A los 50! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh, uh! Muy buena. Esta canción va a ser un éxito. A los 50. No, pero sí, ¿te gusta? ¿Tocas todos los días? Eh, no. La verdad es que es de las cosas que hago más privado y me da más nervios. Me da... Es de los lugares donde menos me siento tranquilo y me da más inseguridad. Ah, eso sí, eso sí es verdad. Porque uno a veces se siente inseguro y otras veces... Seguro, porque siempre seguro, nunca inseguro. Vamos a subirlo. Vamos a subir esta canción a Instagram, esta parte del programa, la vamos a ir. Bien. ¿Cierto? Bueno, ¿afero esto? O un video, un video mejor. Video. A ver, aquí. Aquí va. Vamos a subir esto que acabamos de subir de la canción de A los 50. ¿Cierto? A los 50. La vejiga es la única que te llama. Y a las 6 de la tarde ya estás en pijama. Te la pasas llenando crucigramas. A los 50. Y si pasamos, ojo, de 300, ojo pues, 300.000 reproducciones de este video, nos tiramos de paracaídas. ¿Viste esta sombra? Sí, señor. Nos tiramos de paracaídas. Ojo. Acepta el reto. Acepta. 300.000. Listo, 300.000 reproducciones. Vamos a ver. Ay, ojalá y no. Listo, ahí está. Ahí está, pase. Ese es el reto. Uy, me encanta el reto. Me encanta. Tenemos una sesión que se llama curiosidades. Sus comediante, osvio. Y por eso te dio diverticulitis. Sí. Paradójicamente a un comediante que le dé diverticulitis, sí. Diverticulitis. ¿Sabemos qué es diverticulitis? Les voy a explicar. Desgloso la palabra diverti. Viene del latín diversión. Segunda declinación. ¿Cierto? Y... No, esto no va a terminar bien. Esto no va a terminar bien. ¿Qué es diverticulitis? No, es una inflamación en el colon. Ah, iba por allá. Iba por allá. Sí. Una enfermedad que no fue fácil. No fue fácil y me prohibieron un montón de cosas de comer. Y en fin, pero ya pasó. Pero vamos bien, yo pensé que era algo divertido. Con lo de diverticulitis.